Y cuando la chava me preguntó que si en el infierno era muy caliente, le dije que soy igual en todos lados. Doctor, ya despertó. Ah, sí, sí, hola. Ahí está usted. Siete días inconsciente, pero no se apure. En lo que San Pedro lo llama para hacer el papeleo, vamos a ponerlo al tanto, ¿verdad, muchachos? Sí. Pues resulta que el viernes las cosas se pusieron calientes en Guadalajara. Sí, porque luego de que el ejército capturara a Eric Valencia, a quien apodan el 85 y señalan como uno de los jefes del cártel Jalisco Nueva Generación, sus esbirros bloquearon varias avenidas e incendiaron más de 20 vehículos, hecho que nos pone algo nerviosos. Sí, porque si los narcos desataron ese caos cuando arrestaron a el 85, imagínese lo que harán cuando arresten a el 86. O a la 99. Ay, resulta que las autoridades electorales decidieron suspender en varios estados el spot en donde sale el actor Héctor Bonilla. Sí, porque por un lado invita al voto cuando se supone que estamos en plena veda electoral y nadie puede hacer propaganda, y por otro, como lo ponen cada 15 segundos en todos lados, también invita a golpearse en repetidas ocasiones la cabeza contra la pared, con el riesgo de que después quede uno como Ceballos. Oh, pero lo entiendo, ¿eh? Porque ese anuncio harta casi tanto como el del silbidito del gobierno federal. No, 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 si hasta comienza a sospechar que a lo mejor ese spot fue el motivo por el cual el coqueto se lanzó desde la ventana de un tercer piso. Sí, cierto. Este, ah, y hablando de política, durante su participación en el Parlamento Juvenil de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Juan Pablo Castro, representante del PAN, atacó al gobierno capitalino por legalizar, y me permito citarlo textualmente, el matrimonio entre jotos. Sí, y lo atacó con tanta furia que uno podría pensar que nadie le ha dicho que es un derecho y no una obligación, y que si no quiere casarse no tiene que hacerlo. ¡Dacta! Tranquila, manzato, ¿debe existen los solteros empedernidos? Uy, y resulta que el caso de Florence Cassé volvió a traer los reflectores, y es que Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte, dijo que sin importar que sea inocente o culpable, la secuestradora debe ser liberada, pues el proceso que se siguió en su contra estuvo lleno de irregularidades, situación que nos debe poner a pensar en un par de cosas. Sí, la primera es que tanto podemos confiar en los encargados de aplicar justicia en México, y la segunda y más preocupante es, ¿qué vamos a hacer con todas las cárceles vacías, ahora que la fórmula para salir libre se haga popular entre los demás reos? ¿Cómo ve unos centros comerciales, el doctor? Era sarcasmo, Nicacio. ¡Ah! Uy, en Estados Unidos la carrera por la candidatura republicana a la presidencia sigue su curso, y el exgobernador Mitt Romney remarcó el martes su ventaja sobre el conservador Rick Santorum, quien a pesar de haber ganado los estados de Tennessee, Oklahoma y Dakota del Norte, al final perdió en Ohio. ¿Y sabe por qué perdió en Ohio? Porque el que se enoja, pierde. Este, como podrá ver, en realidad no ha llegado al cielo, pero como es la centésima vez que entra y sale del coma, pensamos que lo mejor sería ir entrenándolo para que cuando llegue el momento esté listo, porque viendo sus análisis no tarda en nada, ¿eh? Ey, oiga, nos avisa si hay fútbol, ¿no?